¡Gracias! 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 Tu nieta está... Está echando... Está echando florecitas ahí alrededor de tu tumba. ¿Y qué debemos? Aquí la familia García Fuentes, la familia Castillo Tirado, la familia Elguea Tirado también. Todos están aquí acompañando al sepulcro de mi mamá. Espero que esto... Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. No voy a llevarme. Hola, ¿cómo están? Estamos en un deporte aquí, donde tenemos a la prima. ¿Ya se puede pasar? ¿Ya se puede pasar? Sí. Tenemos unas ofrendas de Atlixco, después de un día de muertos. Tenemos aquí a los integrantes de este reportaje. Hola. Nuestra deportera y las estrellas. Están empezando, por eso se esconden. Vamos a entrevistar a algunas personas, a ver qué tienen de... El día de muertos. Vamos a entrevistar a algunas personas, a ver qué les parece. Bueno, buenas tardes. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Sí? ¿Qué le pondrían más? Ciudad de El Val 여ca, póngalos. Para los inv благos amantes. Recibirlas. Siainen, Ma otherwise. No, no, no. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino me hiciera robar y robar, robar y robar, robar y robar. Me dijo un arriero que no hay que llegar primero, primero y sin dinero, porque siempre lo que quiero. No tengo trono libre, nadie es que me concierta, pero sigo siendo el rey.